Este año tendremos las Olimpiadas Paris 2024 y como disciplina infaltable se encuentra el fútbol. De Comebol siempre van dos países con la misión de ganar una de las medallas olímpicas, por lo que hoy recordaremos el historial del Preolímpico Sudamericano Sub-23. El fútbol hizo su debut en los Juegos Olímpicos oficialmente para 1900 con clubes e igual que repitió dicho formato para Estados Unidos 1904. Para 1908 y 1912 se consideró las elecciones absolutas, sin embargo de origen europeo. En 1920 Egipto se convirtió en el primer país no europeo en disputar este deporte por los Juegos Olímpicos. Paris 1924 marcaría el debut oficial de un combinado sudamericano en este evento. El representante fue Uruguay por ser vigente campeón de la Copa América. Amsterdam 1928 tendría tres sudamericanos, es decir, Argentina, Uruguay y Chile. Los dos primeros por ser finalistas de la vigente Copa América y la Roja como invitada. Para Los Ángeles 1932 no hubo fútbol. A Berlín 1936 debían asistir Uruguay y Argentina. No obstante tuvieron que retirarse por temas económicos y en su reemplazo fue el tercero de esa Copa América, es decir, Perú. Las ediciones 1940 y 1944 fueron suspendidas por conflictos bélicos de esa época. Para Londres 1948 no hubo ningún participante sudamericano. En Helsinki 1952 fueron invitadas para Chile, Chile. Para Melbourne 1956 los sudamericanos estarían ausentes y así llegaríamos a la previa del año 1960, el año que se implementaría oficialmente un certamen clasificatorio preolímpico. Se dio una ronda preliminar entre 10 selecciones americanas para que finalmente jueguen un pentagonal solo los 5 clasificados. Estos fueron Argentina, Brasil, Guayana, Neerlandesa, México y Perú. La albiceleste fue campeona tras salir ganadora de todos sus partidos disputados. Los incaicos quedaron segundos tras solo perder un enfrentamiento y la canariña obtuvo dos victorias que les permitió clasificar como terceros. Esta temporada tendría exclusivamente selecciones de Comebol, aunque sin Bolivia, Paraguay y Venezuela. El torneo se desarrolló en sistema de todos versus todos hasta la sexta fecha que por cierto no se completó. Es decir, 5 partidos no se llegaron a disputar. Fue así que Argentina se consideró campeona invicta mientras Brasil y Perú jugaron un repechaje adicional para acompañar al albiceleste. En dicho encuentro, la canariña goleó por 4 a 0 con tantos de Miranda, Cruz y doblete de Cerroberto. Esta campaña solo tuvo 8 participantes. Es decir, se sumaron Venezuela y Paraguay, pero Argentina no hizo presencia. Las 8 selecciones se dividieron en grupos de 4 para que puedan clasificar a la fase final solamente los primeros y segundos de cada zona. Del grupo A pasaron Paraguay y Brasil, mientras que del B lo hicieron Colombia y Uruguay. En el cuadrangular, la verde-amarela junto a los cafeteros obtuvieron los cupos para las Olimpiadas. Desde este año se implementó oficialmente el formato que conocemos hoy en día. Es decir, con los 10 combinados de Comebol compitiendo en 2 grupos de 5. Del sector A clasificaron las favoritas Brasil y Argentina y desde el B hicieron lo propio Perú y Colombia. En la ronda final dejaron en claro la superioridad, otra vez el Scratch y los colombianos. Lamentablemente, 4 países no fueron partícipes de esta clasificatoria. Los que no estuvieron presentes fueron Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Los otros 6 jugaron todos contra todos, así que Brasil y Uruguay lograron conseguir los boletos a Montreal. No obstante, los charrúas decidieron finalmente no participar de estas Olimpiadas, a lo que se le quiso invitar a Argentina, pero tampoco aceptaron. Así que los brasileños fueron los únicos representantes de Comebol. Estuvieron 7 naciones y las ausentes fueron Paraguay, Ecuador y Uruguay. Bajo el mismo formato que la edición anterior, Argentina fue campeona y Colombia segunda. Sin embargo, por temas extrafutbolísticos, la albiceleste no fue a Moscú. Su plaza debían darle a Perú por quedar tercero, pero por los mismos problemas tampoco fueron a las Olimpiadas, dejándole la oportunidad al cuarto, que había sido Venezuela. Al ser solo 6 equipos, se repitió el mismo sistema de siempre, distribuir a los participantes en dos grupos y que avancen los dos primeros de cada sector. De la A continuaron la anfitriona y Brasil. Mientras que del B lo hicieron Chile y Paraguay. En el cuadrangular final, tanto la canarinha como la roja fueron los líderes y representantes para jugar en Los Ángeles. Tuvieron que pasar 16 años para volver a tener a todas las selecciones de Comebol en esta eliminatoria. El grupo A continuaron Colombia y Brasil, mientras que del B, Argentina y Bolivia. Para la etapa final, la verde amarela y la albiceleste lograron la clasificación a Seúl. Aquí los clasificados al cuadrangular final fueron la anfitriona, Colombia, Ecuador y Uruguay. Los representantes de Comebol para Barcelona terminaron siendo los guaraníes y los cafeteros. Como dato curioso, los siempre favoritos Brasil y Argentina quedaron terceros en sus zonas respectivamente. Es por ello que no los vimos pelear en la última fase de este certamen. A la última ronda pasaron Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela. Donde obviamente los brasileños y argentinos recuperarían su nivel para esta competición y serían los clasificados con Mebol hacia Atlanta. Para la etapa final estuvieron Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. La canariña y la roja obtuvieron los cupos para disputar las olimpiadas de Sydney. En esta temporada se implementaron los play-offs. Es decir, el segundo del grupo A enfrentaba al tercero del grupo B. Y el tercero del grupo A debía lidiar con el segundo del grupo B. Los vencedores se unían a los líderes de cada zona para disputar el cuadrangular final, Marcel y Dudu. Mientras Ecuador y Paraguay igualaron a cero, definiéndose todo desde la vía en los penales. Fue así que los guaraníes estuvieron más acertados y siguieron en el torneo. Del cuadrangular final, Argentina y Paraguay lograron la clasificación hacia Atenas. Luego de 16 años, retornó a este certamen bajo su formato clásico de dos grupos de cinco, avanzando a los dos primeros de cada sector al cuadrangular final para definir los dos clasificados. Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay jugaron por las dos plazas a Tokio. Donde los argentinos y brasileños consiguieron su camino a las Olimpiadas. Por primera vez en la historia se disputará la competición en tierras venezolanas. Los grupos quedaron sorteados de la siguiente manera. Y los claros favoritos a llegar al cuadrangular son Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay. Precisamente a la hora de publicado este video se debe estar jugando la primera fecha del grupo A, el Ecuador vs Colombia y el Venezuela vs Bolivia. Brasil es el máximo ganador del torneo con 14 títulos. Colombia es el máximo ganador de la medalla de plata ya que quedó segundo en cuatro ediciones. Uruguay nunca ganó este certamen pero tiene una de plata y cuatro bronces. Ecuador y Venezuela son los únicos países que no han entrado en el podio de esta competición. Brasil es el que más Olimpiadas ha disputado de este deporte. Bolivia y Ecuador son las únicas naciones que nunca han disputado las Olimpiadas. Perú no clasifica desde 1960 mientras que Venezuela no lo hace desde 1980. Siendo ambos equipos los únicos en no jugar las Olimpiadas en este siglo. Entre el 2007 y 2015 no hubo procesos por selecciones sub-23. Puesto que la sub-20 tomó su lugar por esos años para jugar las Olimpiadas. Y hasta aquí el video de hoy. Te invito a que comentes qué selecciones son tus favoritas a clasificar a París 2024. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para que esta tribuna crezca cada día más. Conmigo será hasta la próxima.